Y lo hacemos en Estados Unidos, Donald Trump se ha convertido oficialmente en el candidato presidencial republicano tras recibir los votos suficientes de delegados en el inicio de la Convención Nacional Republicana. Al mismo tiempo fue anunciado quién será su compañero de fórmula, el senador por Ohio, J.J. Vance, quien ha sido escogido como candidato a la vicepresidencia de Estados Unidos. Y a esta hora vamos hasta la ciudad de Milwaukee, en Estados Unidos, el estado de Wisconsin, con nuestra enviada especial María Molina. María, muy buena tarde. Adelante con la información. Elena, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Terminó la intriga. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció a su fórmula vicepresidencial. Se trata del senador de Ohio, J.D. Vance, un senador que además es el autor de un libro, Hillbilly Elegy, que ha sido un bestseller y que además se ha convertido en una película que narra los inicios de su vida, la historia de su familia en Ohio, su estado natal, y además que cuenta las adicciones a las drogas de su mamá. Pero, ¿de qué forma Donald Trump anunció a J.D. Vance como su fórmula a la vicepresidencia? Pues a través de Truth, su red social. Miremos. Como vicepresidente, J.D. seguirá luchando por nuestra constitución, apoyando a nuestras tropas y haciendo todo lo posible para ayudarme a hacer a Estados Unidos grande de nuevo. Felicidades al senador J.D. Vance, a su esposa Usha, que también se graduó en la Facultad de Derecho de Yale y a sus tres hermosos hijos, Maga 2024. El senador de Ohio, J.D. Vance, tiene 39 años, cumplirá 40 el próximo agosto. Un tema que no es menor en unas elecciones presidenciales en las que la edad ha jugado un papel tan protagónico con los 78 años del expresidente Donald Trump y los 81 años del presidente Joe Biden. Esto pues le da un toque de juventud a estas elecciones presidenciales. J.D. Vance no siempre ha apoyado al expresidente Donald Trump. De hecho, en el año 2016, era uno de sus principales detractores dentro del partido republicano. Pero hoy en día está muy alineado con las políticas de América Primero del expresidente Donald Trump. Y además, pues, esta elección sucede en un momento de coyuntura muy relevante, teniendo en cuenta que, pues, han pasado 48 horas, un poco menos, desde ese atentado contra la vida del expresidente Donald Trump en Pensilvania. Y por eso, el expresidente dijo esta mañana que esta elección era crucial, porque finalmente, si algo trágico sucedía, y pues algo sucedía con su vida, tenía que elegir a alguien que fuera capaz de reemplazarlo como presidente de los Estados Unidos. Ya empezaron a llegar las primeras reacciones, una de las primeras, la del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien lanzó críticas hacia la fórmula vicepresidencial del expresidente Trump. Esto es lo que pasa con J.D. Vance, habla mucho de los trabajadores, pero ahora él y Trump quieren subir los impuestos a las familias de clase media mientras impulsan más recortes fiscales para los ricos. Pues yo no pienso dejarles hacer eso. Si están conmigo, colaboren aquí. Y a pesar de que desde hace semanas el expresidente Donald Trump es el candidato virtual del Partido Republicano, ya hoy oficialmente se convirtió en el candidato del Partido Republicano para la reelección, para presentarse, para ser el próximo presidente de los Estados Unidos en esas elecciones que se llevarán a cabo en noviembre 5 y se enfrentará previsiblemente contra Joe Biden, el actual presidente de los Estados Unidos, si es que algo no cambia dentro del Partido Demócrata. Mucho movimiento en este momento, en este primer día de Convención Republicana en Milwaukee, Wisconsin, en donde está NTN24. Regreso con ustedes al estudio, Elena. Muchas gracias, María. Ahora faltará la proclamación oficial que tendrá lugar precisamente el día jueves en esta Convención Nacional Republicana. Muchísimas gracias por la información.